Y bueno, debido a las condiciones generadas por el COVID-19 que no permiten generar asambleas, las organizaciones sindicales del país podrán mantener sus actividades de manera normal sin tener que realizar cambios en sus directivas o tener que modificarlas como decisión de los trabajadores. Durante la conferencia matutina, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que emitirán un acuerdo para que se reconozcan a las directivas actuales. Hay varios sindicatos que están por concluir sus directivas, sólo que ahora estamos en esta situación que no permite que se realicen las asambleas. Por ello, va a haber un acuerdo que va a salir en estos días por parte de la Secretaría del Trabajo para que se sigan reconociendo las directivas actuales hasta en tanto existan condiciones de realizar las asambleas. Gracias por ver el video.